Me dejó ver esta luna, aunque me despide la mano Ya se cayó el arbolito donde durmió el pavorrear Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavorrear Ahora dormida en el suelo, ahora dormida en el suelo Ahora dormida en el suelo como cualquier animal Venga, y aire, música Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un durango, porque me comí un durango Porque me comí un durango, que es corazón colorado La guila siendo animal, se retrasó en el dinero La guila siendo animal, se retrasó en el dinero Para subir al no mal, para subir al no mal Para subir al no mal, pidió permiso primero Para subir al no mal, pidió permiso primero Ya acabó